Suscríbete a YouTube, Luizni Corporan, el show de Luizni, ahí está, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que haya contenido nuevo. Vamos a hablar de béisbol, de deporte, y con nosotros, talentosa y bella Natasha Peña, bienvenida, placer. Buen día, buen día, yo feliz de estar por acá. ¿Y por qué no me la pusiste aquí? Pero tú estás ahí al lado. No te apures, y yo ayer de la ambora, y yo me voy, pero como ellas se quedan. Y ya puedes decir de ahí, se lo dice de ahí. Lo que pasa es que ya no puedo llegar con ella donde puedo llegar contigo. Ajá, entonces tú puedes llegar contigo. Y que él es como Víctor Gómez Casanova, que puede tener varios partidos también. Natasha, bienvenida, gracias por venir, yo sé que estos días son un poquito complicados, pero gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hablamos de pelota, el dominicano luego de estos días fuera de béisbol, ahora que regresa, creo que hoy verá. Sí, sí, hoy inicia nuevamente el round roll. ¿La gente está en eso, de verdad? Claro que sí, de hecho, el asunto de cómo quedó la tabla de posiciones luego de la pausa por las fiestas, o sea que ya la gente, la resaca de Nochebuena se le pasó, y automáticamente quiere entrar en deportes. Refrescanos, ¿cómo está la tabla de posiciones? Mira, ahora mismo las estrellas orientales están liderando la tabla de posiciones, ganaron tres juegos. Dos de tu equipo. Sí, mira, por favor. Sí, es verdad, yo soy la estrella, sí. Ella siente por la estrella, continúa. Ay, Dios, hay mucha gente. Ajá, cuéntanos. Estoy el que me sigue en tu vida. Menciona cinco ahí. No, 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 no tengo valor. Las estrellas ganaron tres juegos de manera consecutiva, luego de perder el primero, están en el primer lugar, Águilas y Licei tienen el mismo récord, y por último están los gigantes, que son los campeones actuales, con récord de uno y tres. Ya se han anunciado nuevas contrataciones, en esta semana se van a estar anunciando los premios de la liga, ya de hecho ayer se anunció el novato del año. Que por cuarto año consecutivo lo gana un jugador de las estrellas. Y hoy el gran debate, ¿quién va a ser el manager del año? Te digo gran debate, porque durante las últimas semanas se ha intensificado si va a ser el manager del año, el dirigente de los Tigres o el dirigente de las Águilas. Lejer, lejer el de las Águilas. Lejer, así mismo. ¿Y el de los Tigres es? José Oferman. José Oferman, ok. Te pregunto eso porque, por ejemplo, el dominicano es muy fanático de la pelota, pero a mí entender, yo pensaba que en estos días, como había festividades de Navidad, nadie estaba en eso. Pero qué bueno escuchar que la gente sigue puesto, dándole seguimiento. Pero claro, tú tienes pareja. Oh, oh. Ay, Dios. Pregúntaselo a morir. Ey, pero qué cambio. Pregúntaselo a morir. 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 Natacha, Natacha, este es tu primer año. Se está hablando de pelota. No, no, no. No, tiene que responder. Tiene que responder. Oh, oh. Y tiene que decir, porque yo sí sé. ¿Qué sabes tú? Ella es Natacha. Ah, ok. Eso lo sabemos. No, yo no compré también vida personal. Tiene pareja. Muy bien. ¿Con quién tú se nata el 24? Con mi familia. Con su pareja. Es familiar, es familiar. Igual que tú. Una fecha familiar. Sí, fue igual que yo, fue sola. No, no fue igual que tú, entonces. Dale, Mariela. Natacha, este es tu primer año trabajando con el escogido. Sí. Estuviste en Los Gigantes, creo que por cuatro años, ¿no? No, fue un ocho. Ocho años, wow, sí, ocho temporadas. ¿Cómo fue el cambio? Ya esos viajes a San Francisco, ahora estás en la capital. ¿Cómo fue todo ese proceso? Mira, fue una decisión que quizá en su momento fue un poquito complicada por el tiempo que yo tenía con el equipo. Pero el estar ya en mi ciudad, que es donde soy, y que te facilita más, pues moverte en otros trabajos. De verdad que en ese sentido fue súper suave. El equipo de trabajo al cual vine, muy, muy, muy importante. De verdad que me sentí muy bien con ese movimiento y mi primera campaña con el equipo, de verdad, fue muy buena. ¿Qué tiempo pasó que cambiaste de equipo? ¿Qué tiempo pasó? Ajá. Esta temporada. Esta temporada. Esta es su primera. Ok. Con las escogidistas. ¿Qué se le ha tildado a Natasha en las redes sociales, específicamente en Twitter, como una farisea mal agradecida con la gerencia de los gigantes del Cibao? Natasha, oye, ¿por qué te lo pregunto? Y para acompañar lo que dice Edward, nos acompañó la semana pasada, antepasada Darling, donde habló de la ética profesional y eso de que hoy tú no puedes estar con un equipo y mañana con el otro. ¿Te afectó esos comentarios y cuál es tu posición? Mira, yo primero entiendo que todo el mundo es profesional. Tú siempre vas a buscar donde te den una mejor oportunidad laboral, porque es de eso que tú vives. Claro. Y ese es mi punto con eso. Que tú siempre como profesional, tú vas a ir donde te ofrezcan mejores oportunidades, en lo que tú te quieres desarrollar, en lo que tú haces. Y siempre uno va a buscar eso. Siempre agradecido del chance que en cualquier momento alguien te ofreció, pero tú sigues progresando. Eso es lo que todo el mundo busca, progresar. Pero, ¿cuál sería en este caso tu equipo favorito? Yo soy del equipo donde yo trabajo. Siempre. Natasha, una pregunta, pero tú, bueno, no te voy a preguntar porque ya fue con la ISO y quieres mantenerlo en secreto, pero a veces ustedes tienen que guardar el fanatismo y jugársela con el equipo que le está pagando, pero no es incómodo como tú. No, si tú supieras, todo el mundo en algún momento ha sido fanático de un equipo, porque a ti te empieza a gustar el deporte, o te empieza a llamar la atención el béisbol en este caso, porque te gusta un equipo en cuestión. Pero hay algo que, aunque la gente no lo crea, cuando ya tú empiezas a trabajar en esto de crónica deportiva, ya tú empiezas a ver todo diferente, porque ya el enfoque tuyo, mental, es en otro aspecto. Y ya como que poco a poco eso se va saliendo a un punto en el cual tú dices, oye, pero ¿quién me iba a decir a mí que yo cuando tenía 15 años y era muy fanática de tal equipo? Ahora, nada que ver. Adelante Richard Hernández, pregunta para Natasha Peña. Hola Natasha, espero que estés bien. Mira, tú sabes que este año se ha intensificado mucho la situación con el mercado negro. ¿Qué tiene que hacer la Lidon para controlar eso? Porque los fanáticos siempre están regados. Mira, una situación muy lamentable del mercado negro. Y tú dices, oye, me estamos en el 2022, ¿cómo es posible que tú ir al estadio sea un problema? Cuando tú tienes un millón de atracciones afuera que no implican salir de tu casa. Por lo menos yo, donde a mí me la ponen difícil, yo no voy. Si es de que hay que hacer una fila por cinco días, que hay que ir a ver, es muy lamentable. Ojalá, la Liga no sé qué tanto poder tiene sobre cómo los equipos comercializan sus taquillas, porque el asunto de taquillas es algo particular de cada equipo. Ahora bien, llama mucho la atención que se sigue dando el mismo problema, que se dan las discusiones, los problemas en las afueras del estadio, que tú tienes constantemente, oye, yo soy fanático de un equipo como aquel mismo equipo, me la pone en China para yo ir a consumirle a su estadio. Y hubo, en estos días, imágenes de un juego que estaba prácticamente con poca fanaticada. Sí, sí. Y seis águilas. Y seis águilas, ambos. Tanto aquí como en Santiago. No, debe ser lo contrario. Exactamente. Y mi pregunta es, pero al final deja resultado negativo a nivel económico para la Liga, ¿o es que el mercado la compra bien? Yo creo que hay un asunto ahí. Creo que hay un asunto ahí, porque hubo un momento que las taquillas para los abonados, o la gente que compraba directamente el equipo, no estaban listas. Sin embargo, el mercado negro sí tenía taquillas. Entonces ya como que hay algo que uno asume y no da. No cuadra. ¿Pero eso se da en todos los estadios, o solamente se da en los estadios de Santo Domingo? Eso se da más en el estadio Quisqueya con un equipo. Cuando los peloteros ven una mujer así, soltera, que se ve bien, ¿no le tiran su ganchito? Yo me imagino que sí. ¿No te han puesto saludando? Hola. Una mujer así, soltera, que se ve bien. No, pero yo no sé si yo estoy soltero o no. ¿Por eso? Pero te tiran. Aparte, los peloteros son unos rastreros todos. No, no lo traté así. Ya tú lo dijiste. Espérate, no lo traté así. Pero te llegan mucho DM, me imagino, de ellos, de tus colegas. Sí, pero llegan DMs de muchísima gente. Y de peloteros. No, ellos te han incluido en la lista, pero de todo el mundo llega DMs. Pero en este caso, Natacha. Y después que ella cambia esa foto de perfil, ahí es que llegan DMs. Se ha dado el caso de que un pelotero, sin que diga el nombre, te ha llamado la atención que tú digas, mira, se ve bien el pelotero, aunque nunca te insinúe un pelotero en la liga dominicano, nunca. Sí, a ver, sí que no. O sea, que todos los peloteros aquí son feos. Ay, Edu, Alejandro. No, pues fue ella que lo dije. No, yo no dije que son feos, yo dije que no me llaman la atención. Claro, tú dices que no son bonitos. Hay gente bonita que a ti no te llamó la atención. Pero ¿cómo tú cuidas, Natacha, que no cruzar la línea del terreno del trabajo, de lo amoroso en la pelota, donde tú tienes que lidiar diariamente con muchos hombres? Ya es algo que es muy personal de cada quien. Tú tienes que saber como profesional qué tanto te importa a ti o te interesa llevar cierta línea en tu trabajo o no. No se le critica el que no la lleve, pero ya es algo muy particular. Hay gente que no conmulga con eso, hay gente que sí. Ya eso va a depender mucho de ti, que tan interesada tú estés en que esa imagen tuya profesional se mantenga de una manera u otra. Pero hay peloteros que son irresistibles, que están buenos. Natacha, al momento de tú hacer un comentario sobre algún pelotero, sobre alguna jugada, todo eso, ¿tú tienes algunos límites? ¿Son sensibles ellos? ¿Qué línea tú nos cruzas? Yo más bien, no porque sean sensibles o no, hay veces que tú tienes que tratar de ponerte en el lugar del otro. Muchísimas veces con los atletas se tiende a ser excesivamente exigente porque ellos son atletas y tú entiendes que ellos tienen que tener un comportamiento diferente al que tú tenías a ellos cuando tú tenías su edad. Te lo menciono porque de repente, últimamente, con el caso de Fernando Tatis, que sale un video de él bailando en una discoteca y todo el mundo indignado, ¿qué él va a hacer? O sea, tú cuando tenías la edad de él, 23 años, ¿tú estabas en tu casa sentada? Yo con los millones de él te hubiera acostado. Entonces. No, la verdad, no voy a estar en la calle haciendo. No, te lo creo, te lo creo. Eso es muy de Luizni, pero ahí él tiene que disfrutar y es el único chance que viene. ¿Han acostado? Sí. Bueno, pero uno se va a acostar, otro anda ya. Pero eso fue una vez, o sea, eso fue una vez, no es que el anda dándolo. No, no, no. Lo que pasa es que en el caso de Natacha. No, él ha tenido exceso. Lo que pasa es que en el caso de él. Sí, mucho, muchísimo. Los dominicanos se lo han tomado muy personal porque era la cara de la pelota y eso. Sí, sí, pero previo a, también había como un exceso de querer controlar lo que él hace o no. Y volviendo a tu pregunta inicial, ya más bien, siempre hay que recordar que independientemente del error que cometa cierto atleta o no, son gente. A veces muchísimas personas exceden en el juicio de valor que emiten sobre alguien. Cuando está cometiendo un error, sin importar el error que sea, yo no te voy a decir que le pase paño tibio, pero quizás no tratarlo de una forma que tú dices, oye, pero está bien, ¿qué hacemos? Ya él cometió el error, va a pagar por eso. Claro. No hay que llegar, cruzar esa línea, entiendo yo. Se añaden muchos peloteros de grandes ligas a la pelota local. Le dan un turno para que esa noche sus fanáticos vayan a verlo. En el caso de, ¿cómo se llama este muchacho? Vladimir Guerrero. Y el Soto. Juan Soto. Juan Soto. ¿Con qué equipo? ¿Con el Lisey? Sí, con el Lisey. Él habló hace unos días de que posiblemente estaría debutando la primera semana de enero, primera o segunda semana de enero. ¿Pero eso lo hacen con qué finalidad para el fanático que no sigue la pelota? Él decía en una entrevista que, por ejemplo, hay familiares y allegados de su familia que no tienen el chance de verlo en Estados Unidos. Y como va a ser año de clásico, en el 2023, es una muy buena oportunidad para que lo vea la gente que no ha podido verlo en vivo. Y también de que el fanático dominicano siente ese calor de ver a Juan Soto con un equipo de Liga Invernal y se siguen cariñando porque ya viene el clásico. Sí, y ahora que tú mencionas el clásico, ¿nosotros entramos en qué grupo? Estamos en el grupo, te voy a confirmar ahora mismo, de, déjame ver, te voy a decir. Yo creo que el C, 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 por ahí. Sí. Que hay que decir que los organizadores del clásico están haciendo un soberano disparate porque en el grupo en el que estamos está, por ejemplo, creo que está Venezuela, está Puerto Rico y está la República Dominicana. O sea, la camada más grande de esterares a nivel de Latinoamérica está en un mismo grupo. Lo que quiere decir que si uno de estos grupos en la primera ronda lo descalifica, ya ahí le quita vistosidad increíble, Dios mío, soy el mejor. Adelante, Richard Hernández. Dale, Richard. Natacha, en el entretenimiento se da una situación con las mujeres del espectáculo, se vienen matando, se tiran puya, no se soportan, a veces no quieren ni trabajar unas con otras. ¿Eso mismo pasa también con ustedes, las cronistas deportivas, o hay unión entre las mujeres? Eso pasa en todos lados, en todos lados. Qué rico. O sea, ustedes se odian, las cronistas deportivas. Yo afortunadamente no odio a nadie. ¿Pero te odian a ti? No sé. Semi, semi. Semi-odio. Semi-odio. No, pero honestamente, eso pasa donde quiera. Tú puedes decir eso en crónica social, como él decía, o en farándula. Tú puedes ir a una oficina gubernamental y vas a encontrar que hay cuatro con esos soportes. O sea, eso es como algo del género. En el caso de la crónica deportiva, yo puedo destacar que las mujeres, aunque no son íntimis, pero sí tienen la capacidad de trabajar juntas sin ningún problema. Sí, eso sí. Y odiarse, que eso es lo que más me gusta de ustedes. Claro que no. Tienen esa capacidad. Estamos en Navidad, espérate. Claro. ¿Y cómo se echa vaina? ¿Y cómo se echa vaina? Ay, tú. No, yo no sé. Yo como que no soy. O sea, me explico. No, no. Yo sé más estadísticas que tú. Ay, 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 ay. ¿Qué cómo se echa vaina? Exacto. Bueno. Así. Que hay gente que tiene que conseguir tal trabajo, esa tal cosa. No, o puede darse el caso entre las cronistas femeninas, conseguir una buena entrevista con un estelar, porque hay peloteros que no dan entrevistas. Pero eso no solamente se da con las cronistas femeninas, sino en general. Porque cuando tú consigues una exclusiva, o a conversar con un pelotero que no le da entrevista a nadie, ya tú seas mujer o hombre, eso es algo grande. ¿Con qué pelotero o a qué pelotero te gustaría entrevistarte? Tener la oportunidad. Mira, que yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de entrevistar a muchos. Yo he entrevistado a Pedro Martínez, he entrevistado a David Ortiz. Pero de tú sentarte y hablar con ellos. De lo nuevo, así de lo nuevo. De lo que están en un buen momento. ¿Quién te gustaría? Deja a ver, estoy pensando. Quizás Juan Soto, como uno de los muchachos nuevos que están en grandes ligas y logrando el éxito que ha tenido a tan corta edad, que es algo que esta camada nueva de dominicanos nos tiene acostumbrados, de que se establecen tan pronto y ponen tan buenos números. Quizás sí sería una muy buena entrevista. Hay que agregarle a eso que está bueno también. Está bueno. Juan Soto, ¿tú soportas? No, no. Ah, ok. Richard, todo el mundo tiene su gusto. Tú no sabes si a ella le gusta, qué es lo que tú dices. La cacha, tú empezaste trabajando con Franklin, fue. Sí, sí, con Franklin. Hablando de Franklin, ¿cuál es el mejor narrador de pelota? Ay, mi madre. Según tu percepción. Yo le pregunto un top 5. No, el mejor, el mejor que pregunte. Yo le pregunto y ella responde. Ahora, yo te voy a decir algo. Hay muchísimos buenos narradores. En este país hay que decirlo. Mencióname por lo menos tres buenos. Franklin Mirabal, de hecho ha revolucionado el Tuber Deportes, Liga Invernal aquí. Tú oyes a la gente con la frase de él. Es emocionante. Tú oyes a la gente hablando de él cuando el equipo está ganando o perdiendo. Y él no juega. Sí. La gente habla de él. Santana Martínez de las Águilas, muy bueno. Sí, muy bueno. Uf, te puedo. Orlando Méndez de los Gigantes, muy bueno. Hay muchísimos. En el escogido está José Antonio Mena, Michelle Twenny. Hay muchísimos buenos narradores. Manuel narra, ¿verdad? Manuel también narra con las estrellas. Manuel narra para, sí, sí. Para él. Estrellas monetarias. Y el mejor es Franklin. La tacha. Franklin está en este top tres. El mejor. Cien por ciento. De verdad que la tensión que él genera en sentido general. No, y como el Liseíta, como el Luis, no imagínate que... Claro. Es que, señora, no es por Liseíta. Es que es un hombre de... Yo de pelota y de cronita no sé nada, pero hay una realidad. Ernesto Jerez dijo que era el mejor. Sí, ese es una estrella. Es el mejor. Cuidado. No, Franklin, mira, vale mejor que el Neto Jerez. No, espérate. Dale, Richard. Mira, tú sabes que hace un tiempo yo manejo una información y me imagino que ustedes, la cronista deportiva, también manejan chisme de los peloteros. Ajá. ¿Cuál es el pelotero que tiene cuatro mujeres para... ¡Uy! No, espérate, no lloro la escucha. Yo no voy a... Pero cuéntame más, por favor. No sabía. ¿Qué vela hace un minuto? ¡Cuatro! Espérate. Pero ¿cómo cuatro? Pero esas mujeres parieron. Y la gente no quiere ver jugar. Esas mujeres parieron ya. Pero él va a jugar, yo creo que él juega este año. ¿Tú sabes cuál es? Se habrá ido de qué equipo. Ey, 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 a mí no me preguntes. Yo no sé de pelota, no. Pero cambiando. ¿Cómo que no, por favor? Axel tiene una pregunta, dale, Axel. Yo espero que sea de pelota. Dale. Tienes que ver también. Todo lo que te he dicho. Este 2023, ¿tú piensas tener un hijo? ¡Ah, sí! Tienes que ver con pelota. Tienes que ver con pelota. Tienes que ver con pelota, ¿verdad? Un peloterito. No te han plan. Además, sin pelota no se tiene un muchacho. Ay, Dios mío. Yo entendí de una vez. Es que le hizo la pregunta, yo entendí. De verdad, tiene lógica. Tiene que ver con pelota. ¿Tú lo piensas tener? No lo tengo en planes para este año, pero me gustaría tener uno. Qué bueno. La familia. Y el trabajo a nivel internacional, ¿cómo está, Natacha? Porque yo siento, y eso es Luizni, como que el que sigue, trabaja en el deporte dominicano, como que se le pone difícil lograr a nivel internacional muchas cosas. Quizás una falta de enfoque. Quizás como tú normalmente, el dominicano le gusta mucho estar en el patio. Y el nivel de trabajo que te genera, o que tú tienes que hacer para poder internacionalizarte, quizás muchos no están 100% dispuestos a hacerlo. Hay veces que ya tú estás muy cómodo en el mercado tuyo, en el patio, y tú entiendes que ya con eso tú lo logras. Yo creo que ya eso es mucho, entiendo que tiene mucho que ver con metas que tú te propongas y caerle atrás, porque internacionalizarse no es algo tan simple. Es difícil. Bueno, tenemos ahora dos dominicanos de los que más brillan a nivel internacional, que es Ernesto Jerez y Enriquito Rojas. Correcto. ¿Quiénes más trabajan a nivel internacional? Así que sean dominicanos, que la gente quizás no lo tiene en su radar mentalmente hablando. Enrique Rojas, Ernesto Jerez, esos que trabajan en la cadena más grande de deportes del mundo, que es ESPN, en deportes. Mike, que vino aquí también. Yo, o sea, yo iba, mi pregunta, justamente iba en esa dirección que Luini menciona. Yo soy fan de Ernesto Jerez, y yo no puedo ver y escuchar a otro narrador que no sea él, porque no me siento, o lo pongo en mute, el teléfono. ¿Tú entiendes que alguien pueda llegar a ser para mí, que es el mejor, y perdóname si peco de ignorante, porque no conozco mucho, que pueda lograr tener la posición así grande como Ernesto? Mira, lo de Ernesto es un caso de cosas que pasan poco. Cuando digo pasan poco, es que cuando tuvo un talento que llega una vez en la vida, algo así. Quizás nosotros no lo valoramos en su justa dimensión, porque no vemos lo que significa el trabajo que él hace, en una cadena como ESPN, pero Ernesto estuvo nominado, y va a ir al Salón de la Fama eventualmente de Cooperstown, en una de las categorías que tiene Cooperstown, que es el Salón de la Fama del Béisbol, de periodistas y narradores. Él no entró en esta oportunidad, pero yo sé que no va a pasar mucho tiempo para que él llegue, y cuando tú hablas de una persona que tú identificas como la voz de las grandes ligas en español, te dice a ti que es algo que no pasa muy a menudo. Yo no te podría decir un nombre ahora mismo, que llegue a estar siquiera cercano a él, pero el que vaya a serlo sabe que es un camino muy difícil de recorrer. Que mucha gente no sabe que él es dominicano. Sí, de Santiago. La gente no sabe, la mayoría que Ernesto es dominicano. Sí, bueno, ha sido nominado aquí en los premios soberanos como revelación, no, el artista de trabajo. No ha destacado en el extranjero. Ajá. En el caso también de ambos, no han dejado de ser parte de lo que es su país, porque en Riquito siguen grandes los deportes, aunque esté fuera viviendo en Orlando, pues como quiera él transmite, así como Richard. Así mismo. Lo que pasa es que Ernesto ha sido, al ser la voz que le ha puesto sello a las grandes ligas, entonces por eso tiene más resonancia. Natacha, ¿le conviene a la liga un nuevo equipo? Expandirlo. Mira, el asunto de convenir, siempre que tú hagas que la liga tenga más equipos, va a ser importante. Ahora bien, en sentido económico, ¿qué tan conveniente es? Porque tú tienes que no solamente tener un estadio, es que el grupo económico que sea, que vaya a apoyar una nueva franquicia, tiene que garantizarle a la liga que eso va a ser una inversión, que va a ser fructífera para los seis equipos. Cuando tú vas a tener un equipo en cualquier liga del mundo, tú tienes que pagar el derecho de poder estar ahí, porque tú tienes un producto que ya de por sí es bueno. Tú no sabes si tú, sin tú darle el carácter que amerita y que le dan los equipos existentes, tú dejas caer el producto. O sea, factible va a ser siempre y cuando el grupo económico, el equipo de trabajo que lo lleve, se comprometa a que el estándar y el nivel de la liga no vaya a caer. Que el trabajo que ya han hecho los seis equipos, que forman parte de la liga, vaya no solamente a mantenerse como está, sino a superar lo que ya hay. Natacha, si tuviera en tu poder cambiar algo de la lidón, de la pelota, ¿para mejorar qué sería? La experiencia de los fanáticos. ¿Cómo así? Tú vas a un estadio de Estados Unidos o de cualquier otro país y la experiencia de los fanáticos es algo diferente. Porque ya tú estás compitiendo con muchísimas cosas que no se competían hace 30 años. La gente es gamer, la gente le gusta estar en YouTube, en cualquier plataforma digital. Quedas en su casa mirando al celular. Ya cuando tú vas a hacerme ir a mí, a ir a un estadio, ¿qué es lo que tú me estás ofertando? Debe haber algo más atractivo que la televisión. No puede ser que tú tengas que pasar trabajo para buscar una taquilla. O tú llegar al estadio y que no haya ningún tipo de entretenimiento extra a lo que ya de por sí tú estás viviendo. Ya la gente no va a los lugares simplemente para ver una sola cosa. Quieren ver qué, como paquete, tú me estás ofertando a mí para que yo me sienta bien y diga, ok, yo voy a ir otro día. Y que dinamicen la transmisión. Yo siento a veces como que muy monótono. Eso soy yo como espectador. Por eso Franklin está tan destacado porque hace que tú quieras ver el juego. Es más, tú vas a querer que entre el quinto. El quinto, porque él entra en el quinto. Entonces, por ejemplo, el tema de los equipos en cuanto a animación deberían reforzarse también. Es probable. Hay oportunidad de mejor ahí, 100%. Pero tú sabes que eso siempre va a depender de la voluntad. Tú sabes que cuando empezó el programa hoy teníamos un tema de cuestiones de celos. ¿Quién es más celoso? ¿Tú o tu pareja? Sacamos la cabeza los dos. Se la saqué. Tiene novio. Eso era lo que quería saber desde ahorita. Lo logró. Lo logró. Lo logró, se te dio. No, échale. Natacha, actualmente tú sigues abriendo el juego. Sí, trabajo en Abriendo el Juego. Un programa deportivo que de verdad ¿Tú estás al aire hasta ahora? Sí. Pero no me toque ir hoy. Ah, ok. ¿Y en qué otros proyectos está o qué planes tiene para el 2023? Porque se hacen muchos proyectos de temporada en el deporte aquí. Sí, sí, sí. De hecho, este año que está concluyendo pude ser parte de documentales que se hicieron alrededor de la exaltación de David Ortiz. Viene el Clásico Mundial. Vienen muchísimas cosas y proyectos que se están poniéndole puntos finales ahí. Te va para el Clásico. Cambiando un poquito. Ah, bueno, responde eso. No, no, sí, ¿va para el Clásico? Sí, claro, todo el mundo. No, no, todo el mundo no. Yo quiero ir al Clásico porque es Miami, no, Miami no. Vamos para allá, la mentiría ya. Es verdad, Albini. No, no, me gustaría. Fingidor. Natacha, ¿tú escuchas música urbana? Sí, claro. ¿Quiénes te gustan de urbano o así que tú te vacilas ¿Y baila bien? Natacha, ¿baila? Sí, ¿Dónde tú me habías? Ah, en la fiesta de Juanfran. En la fiesta de Juanfran. Ya, ya, verdad, verdad. ¿Qué urbano te vacilan así, dominicano, o tú te gustas su música? Me gustan muchos, muchos. De 15. Wow. Con 3, con 3 lo hacemos. ¿Tú, tú? El Alfa, obviamente. El Yala de los últimos. ¿El Yala? Sí, el Yala. Arrancó bien. Deja ver. Que cierre bien con Miguel. No, pero es un clásico. No, no, quita el Yala y ponga Miguel los dos segundos. No, pero yo no lo dije en orden. Yo no lo dije en orden. Miguel, el Yala. Sí, sí. 809-338-1037 para el público que quiera hablar con Natacha Peña en esta entrevista. Natacha, el fanático dominicano valora y respeta la opinión de ustedes de las féminas igual que la del hombre porque hay un machismo marcado en este país. No la respetan igual. No. No la respetan igual. No. No. Porque es un país machista. tú lo dices no solamente en ese aspecto en todo y es como que para que se pueda tomar la opinión en serio tú tienes que ser muy certera siempre y tú no siempre eres certero. Pegada siempre. Exacto. Tú tienes un día que no te sale porque tú estás haciendo un análisis en base a lo que tú piensas no necesariamente las cosas son así. Ok. El público hace sus preguntas ahora de su equipo o de los que ustedes quieran acá con Natacha 809-338-1037 y para los que están en Estados Unidos 347-4429-370 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Adelante. Preguntas. Gregorio en este lado estamos por la Luin. Dale Gregorio. Luin, esa señorita es de de Licea de la Ángela o cuál a ella le gusta. Gracias. Ella dijo que no pertenece a ninguno sino que con el que trabaja es el escogido. Escogido, exacto. Y a ella le gustan altos. Hello. Buen día. Que trabaje. Dale. Natacha, ya si tú estás en el ámbito del análisis deportivo tú te tiras tus jugaditas en la banca. Ay. Mira, yo no soy muy buena. Sabroso. Yo no soy muy buena en eso. Amado menos. Pero esos son unos códigos, señor, unos códigos. Amado menos. Y hay jugadores que se saben el código del equipo. Te tiran el código y van a la banca. Yo una vez entré a uno y yo dije el día de hoy. Y saben, esos tígeres saben. Yo conozco un tipo que puso un licor con una jugada. No, es verdad. No, saben. Y hay gente que se convierte en tan duro que la pegan casi siempre. Natacha, aquí yo, porque conozco una persona en un momento trabajaba en una emisora en el ámbito deportivo y se le pagaba exclusividad. ¿Eso existe todavía con los créditos deportivos? No. No. Ya no le pagan exclusividad. Sí, y no te voy a decir que no hayan casos porque de repente hay uno y yo no lo conozco. Pero no es lo común. No es lo común. El cronista siempre tiene muchísimo trabajo. Una picada aquí, una allí, otra acá y así. Natacha, ahorita tú dijiste de los narradores de pelota, no sé cuándo. Pero de los narradores de baloncesto, de basketball, ¿cuál tú consideras que es el mejor? de aquí, claro, de aquí. ¿Cuál tú consideras que es el mejor? Aparte de Jorge Mundo. Yo sabía que tenía que hacer el mejor Jorge Mundo. Pero Jorge Mundo es comentarista. Comentarista. Y Julián Suero es comentarista también. Comentarista. Jorge Mundo estaba ahí también. Claro. Un azote ese muchacho. Y bello, mi amigo. Él bueno, él nada, él comenta, comenta. Bueno, hay muchísimos narradores. Bueno, vamos a ponerle así con los comentaristas, comentaristas de baloncesto, que tú entiendes que son buenos, que dan la talla y que la hacer también. Está Jorge, está Ricardo Rodríguez, también es comentarista. Julián Suero también es muy buen comentarista. Hay muchísimos, muchísimos. Natacha no se mete el rojo, mi amor. No, ella no responde bien. Natacha tiene manejo. Es real manejo. Natacha lo que es una once en la Kennedy, bastante marionera. Eso es lo que ella. Que deje su cara. Con respeto a las marcas. Me asustaste. El productor quiere ponerle. Para tallo, me asusté. El productor quiere el título de la entrevista, pero ya no se lo ha dado. Yo respeto las marcas que apoyan, ¿verdad? La pelota y que sigan así de verdad porque lo necesitamos. Pero Natacha, tú no crees, tú. Que a veces es complicado tú escuchas la narración de una pelota que tírate de... Es más comercial que la misma pelota. Lo que pasa es que el modelo de negocio de aquí... No hay forma de variar. Es difícil porque es que ya los mismos... El mercado negro de la barriera. El mercado negro de... Las mismas marcas ya están acostumbradas a que así. Entonces, cuando yo estoy de las marcas acostumbradas a decirle, no te ponches, que soy yo que soy yo que cuando. Y hay cadenas comerciales que han logrado reducir un poquito la cantidad de veces que hay menciones. Por ejemplo, el escogido, los gigantes. Pero hay veces que es imposible y es un asunto de que a nivel mercadológico eso es lo que aquí se maneja y no hay forma de tú presentar algo diferente. ¿Con quién trabajarías y con quién no trabajarías? ¿Con quién? La verdad, ¿con quién tú trabajarías y con quién tú no trabajarías? ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? En sentido general, profesionalmente hablando. ¿Con quién tú trabajas? No importa si es hombre o mujer. Con Susy aquí no. ¡Ey, muchachos! Un fresco. Pero trabajaron juntas en Los Gigantes, Richard y ellas. Obligados. Pero quedaron enemigas. Eso no es cierto. Quedaron enemigas. Tú no sabes lo que pasó. Eso no es verdad. Sin odio, no, no, no. Ustedes conocen mucho las personas. No, pero gracias a Dios están tan separadas ya. No, pero ella dijo que quedaron enemigas pero sin odio. Ah, bueno. ¿Tú trabajarías con Laura Bonelli? No lo he pensado. ¿El saco de sal? ¡No! Pero ese niño es muy fuerte. Él es nuestra voz. ¡Ay, madre! Él enseñó el voz. Más que nunca. La conciencia. Pero no, ya fuera de esto. O sea, ¿con quién tú no te sentirías cómoda en un ambiente de trabajo? Así. ¡Uf! ¡Uf! Yo creo que más que con una persona en cuestión, yo me sentiría incómoda en un ambiente donde el otro o la otra no sea, no dé lo que uno da. ¡Oh! O sea, no del 100%. Que tenga, hay un fulad de divismo, que tú tengas que... Yo soy muy cooperadora en el trabajo. O sea, a mí me dicen hay que estar tal hora, yo voy a dar el 100% para hacer todo lo que haya que hacer. Pero cuando tú encuentras gente que no están cooperando al mismo nivel que tú, a mí no me gustan hacer divas. Estoy pensando que no le vamos a sacar nada. No, Montuel, tú es la once. ¡Oh, querido Dios mío! Estoy pensando que tienen que tener un fulad de divismo. En el ámbito deportivo. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Gracias. Gracias, Natacha, por compartir con nosotros. Luis, dime. Tengo miedo. Por último. Natacha, ¿cuál ha sido la noticia más impactante de este 2022 para el, diríamos, el deporte dominicano? Yo diría que el positivo de Tates Jr. Eso no lo supera nada. Porque, a Mendes, como él empezó la temporada, que ya se sabía que se iba a perder una gran parte de la temporada por una lesión, tú, que se agregue el hecho de que el jugador que se entendía como la cara del béisbol de positivo a esteroides, eso te tumba y te cambia la cara completamente. O sea, yo creo que no hay una noticia y mira que tuvimos muchas positivas, pero normalmente lo negativo siempre se come todo. Esa, esa fue algo impactante porque nadie en ningún momento esperó una cosa así. porque lo de David fue este año. Sí, claro. Y fíjate que lo de Tates. Sí. Entonces, ¿quién gana esta temporada según los números y tu experiencia? El tuyo está afuera, así que dilo. Sí, que ya puede. El mío está afuera, ¿qué te digo? Honestamente, el pueblo dominicano quiere ver una final Lice y Águilas. ¿Y va a ganar él? Ahora, ahora. No se asusten si se meten uno de los otros dos. Honestamente, los gigantes quieren ir por su back to back. Ahora mismo no tengo una buena posición, pero, 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 yo creo que el Lice va por la final. Ah, ok. Ya, con esto estamos. Gracias ya. Ganó el Lice y gracias. ¡No! Gracias. Nada más pobrecillas. Venimos en breve. El show que los tiene amaneciendo despierto. Ahora las cosas se van a poner muy difíciles.